Presidente, yo agradezco al Grupo Popular, a sus cuatro portavoces, la intervención, el interés, el compromiso con el ámbito educativo, cultural y universitario de la región de Murcia, que decía yo en la primera intervención que supone nada más y nada menos que uno de cada tres euros del dinero que a través de sus impuestos pagan todos los murcianos y además en ámbitos tan sensibles, de tanto alcance para el presente y para el futuro de la región como es la educación, la cultura, el sistema de educación superior, el sistema universitario. Mire, la educación no es una cuestión ni de la consejería ni de los docentes, ni siquiera solo de los padres y las madres. Un país, una región avanzada, moderna, con futuro, sabe darle la importancia que merece a la educación y saben que es un objetivo de todos. Conseguir la mejor educación es conseguir el mejor futuro para un ámbito, territorial, ya sea una región, una ciudad o un país, y debe comprometernos a todos. Por tanto, yo agradezco de una manera especial, sincera y singular al Grupo Popular que haya estado a la altura de las circunstancias y de lo que los ciudadanos esperan de los representantes en esta Cámara para, en sus intervenciones, con sus ideas, con sus referencias, permitirnos al Gobierno avanzar y marcarnos la línea de actuación en ámbito de tanto alcance, como decía. Y lamento, y lamento como miembro del Gobierno, de todos los murcianos, que haya representantes en esta Cámara, pero también como miembro de esta Cámara que haya representantes que se tomen la tarde libre, que solo tengan tiempo para acudir a la rueda de prensa y que, además, tengan la desfachatez de enviar a esta comisión la intervención a través de una fotocopia. Creo, sinceramente, que en estos momentos no es lo que la sociedad espera de nosotros. En unos momentos donde la sociedad, las familias, las personas han sufrido mucho, donde se señala responsable de ese sufrimiento, donde todos tenemos que hacer un esfuerzo de legitimación, de cercanía con los problemas de los ciudadanos y ser parte todos de la solución a esos problemas, en un momento de especial delicadeza y singular importancia no se pueden dejar los brazos creídos y tomarse la tarde libre, bajo mi punto de vista. Mire, nosotros, los españoles, yo era muy joven, yo no pude votar, pero en el 78 votamos una monarquía parlamentaria, un Estado de derecho y una democracia, a través de esa fórmula de monarquía parlamentaria. El parlamentarismo se basa precisamente en el diálogo, en la confrontación de ideas, en el debate plural, abierto, participativo. Durante muchos años este país quiso hablar y una parte del país no podía hacerlo en libertad. A partir del año 78 una Constitución nos lo permitía, a través de esta fórmula de los representantes soberanos del país y de la monarquía parlamentaria. No aparecer, no confrontar ideas, reducir el debate, una mezcla de falta de argumentos y de falta de responsabilidad, es una de las formas donde se ataca de una forma directa a un sistema político, poniéndolo en duda y, sobre todo, faltándole al respeto. Y en la refriega política estamos viendo que cabe prácticamente todo. Desde luego hay un grupo en la oposición que lo sabe bien, que es el Grupo Socialista, porque la rueda de prensa no han querido decirlo aquí o no se han atrevido. Sí lo dice la rueda de prensa. Hablan de denuncias, de posibles imputaciones. Ellos lo saben bien y, como yo sí me someto a esta cámara, lo voy a explicar en esta cámara. Yo he sufrido quince denuncias del Partido Socialista durante diez años, catorce archivadas, las número quince archivadas dos veces, por distintos jueces, distintos magistrados, distintos tribunales y por distintos procedimientos. Ni siquiera han pedido perdón. Quince denuncias, catorce archivadas, la número quince dos veces archivadas. Ni siquiera han pedido perdón. ¿Nunca han llevado razón? ¿Los quince jueces se han equivocado? ¿O es una estrategia política? Quizá algo ruin, pero al fin y al cabo una estrategia política. El Partido Socialista sabe muy bien por qué ponía esas denuncias y lo que pretendían conseguir con eso. Pero quizá no quieren que yo hoy se lo diga a la cara. Democracia también es soportar que te digan lo que no te gusta. Hoy se ha hablado, señorías, de reformas educativas, de bilingüismo, de novedades educativas, de formación profesional, una nueva estrategia regional, la formación profesional dual, de empleabilidad e igualdad de oportunidades, de cualificaciones profesionales, de reconocimiento de competencias, de infraestructuras educativas, de elección de centro educativo, de la recuperación de Lorca en el ámbito educativo también, de becas, de comedores escolares, de transporte escolar, de la calidad en las universidades públicas de la región, del patrimonio de Lorca, su recuperación y su avance, del centro regional de restauración, de las políticas museísticas, tanto regional como en los ámbitos municipales, de la red de bibliotecas y archivos, de las nuevas apuestas con los nuevos proyectos, de la restauración de nuestro patrimonio documental, de los proyectos del ICA con la programación de distintas actividades y distintos centros, de la sala verónica, de la conservera, del nuevo espacio que será para todos murcianos y para la cultura murciana la clave, de la orquesta sinfónica, de la filmoteca regional, de los distintos festivales locales, pero de ámbito internacional, de planes como escena, itinerario, brota, de pedagogía creativa. El Grupo Popular sí ha querido hablar de esto. Esto está en la línea de lo que esta región necesita, donde aplicamos los recursos de todos para impulsar medidas que favorecen a todos y que hacen que la región siga avanzando en el ámbito educativo, cultural y universitario. Yo agradezco el interés, el compromiso y el impulso al que pertenezco, del Grupo Popular, que una vez más, insisto, está en aquello que interesa, que preocupa y que inquieta a la sociedad, con un extraordinario ejemplo de responsabilidad y de compromiso social. Otros se han tomado la tarde libre y en estos momentos lo que necesitamos son políticos de compromiso, de trabajo, de coherencia y honradez, pero no políticos que a mitad de semana se tomen una tarde libre. Muchas gracias. Gracias.